El peronismo Una vez más, el peronismo a los actos de violencia le responde con hechos y los hechos hablan por sí solos, estamos juntos. Nos hemos reunido, más allá de los matices, todos los que de alguno u otro modo integramos el frente de todos pero que fundamentalmente integramos y somos parte de un sueño colectivo de un sueño de una patria grande que requiere claramente un proyecto de unidad nacional y justamente es ahí, en ese punto donde se apunta claramente. Justamente lo que se busca con este proceso, más allá del hecho y del atentado es generar un proceso de división, de confrontación, de grieta, de intolerancia que impida llevar adelante el proyecto nacional y popular. Desde el Frente Renovador el repudio absoluto. No nos vamos a detener en el agresor, obviamente no quiere decir que lo vayamos a eximir pero queremos decir que el agresor es el gatillo que usan y han percutido los cultores del odio. Los cultores del odio que aparecen disfrazados a través de los medios de comunicación de ese periodismo militante, los cultores del odio que aparecen disfrazados muchas veces de dirigentes republicanos y les queremos decir, entre otras cosas, que en este momento nosotros no estamos reunidos aquí defendiendo al frente de todos. Estamos como instituciones políticos partidarias, organizaciones no gubernamentales dando en definitiva una defensa al sistema democrático en su conjunto. Pero además estamos defendiendo a la república, esa palabra de la cual se llenan la boca diariamente para enrostrarnos la falta de tolerancia de nuestra parte. ¿Por qué? Porque aquí no se ha atacado solamente a una compañera, de lo cual ya voy a hablar, sino que se ha atacado a la vicepresidenta, se ha atacado a una de las instituciones de la república, se ha atacado a uno de los poderes del Estado. Por lo tanto, tiene que quedar claro que hoy nosotros no solo estamos en defensa de la democracia, sino que estamos en defensa concretamente de la república. Del mismo modo que la justicia está actuando con rigor respecto a la compañera víctima del atentado de ayer, pedimos que con el mismo rigor, la misma seguridad y el mismo celo se investigue esto hasta las últimas consecuencias. Tenemos que decir basta, porque muchas veces decir basta no es ser intolerante, es sencillamente defender el modelo que por mayoría todos hemos elegido.